Confirmado que 10 presos de alta seguridad escaparon ayer a primera hora de la noche sospechados seriamente en la huida ha sido organizada por el célebre asesino en serie Sirius Black primo de la fugitiva Beatrice Strange ¡Ajajaja! ¿Sabe cómo jugar? Mi bebé... bebito... puta... ¡Esto no se siente sucio! ¡No puede quedarme! ¡No puede quedarme! ¡No puede quedarme! ¡Grucio! ¡Grucio! ¡No puede quedarme!